... Señoras y señores, cordiales saludos. La alcaldesa ha visitado las obras de urbanización del entorno de la nueva jefatura de la policía local. Con un importe cercano al medio millón de euros, la empresa Manuel Alba es la encargada de ejecutar los trabajos cuyo plazo de ejecución es de cinco meses. La alcaldesa Mamen Sánchez junto al teniente de alcaldesa de urbanismo, José Antonio Díaz, ha visitado las obras de urbanización de la parcela del edificio de la futura jefatura de la policía local. Se ubican en los terrenos de la Asunción y están siendo ejecutados por la empresa Manuel Alba por un importe que supera los 400.000 euros y un plazo de cinco meses. La regidora ha destacado el buen ritmo de los trabajos que dejarán, una vez finalizados, un mejor acceso a las dependencias policiales. Y sobre todo también queremos decir que en esta etapa de confinamiento le hemos dado un fuerte impulso a los expedientes y esto posibilita además, como hemos dicho, que tener 11 obras ahora mismo en la ciudad, que dinamizan la economía, que crean empleo y que por tanto es una apuesta importante de que estas obras siguieran hacia adelante. En cuanto a cuándo estará lista la nueva jefatura de la policía local, José Antonio Díaz ha explicado que se va a culminar el edificio, tras resolver el ayuntamiento el contrato con la empresa que en su momento dejó sin hacer la obra. Y ahora estamos a la espera del consultivo ante las alegaciones de dicha empresa, por tanto esperemos que se resuelva rápidamente, puesto en nuestro presupuesto municipal hemos contemplado una partida para ir acometiendo por fase el edificio, concluirlo porque está sin acabar. Mientras tanto, además de la urbanización de la parcela, se llevarán a cabo estos meses la colocación del acerado de la avenida de la universidad, la sustitución de pavimentos, la renovación y ampliación de instalaciones urbanas, además de los cerramientos. La adecuación urbana de San Juan de Dios avanza hacia su última fase. Las obras se encuentran ya al 60% de ejecución y permitirán que esta barriada cuente con una zona deportiva y lúdica además de una mejora de sus plazas y acerado. El teniente de alcaldesa de urbanismo, José Antonio Díaz, ha visitado las obras de adecuación urbana de San Juan de Dios. Está previsto que dentro de un mes y medio estén concluidas, ya que se encuentran al 60% de ejecución. La empresa Greeningen, en colaboración con Bongo, ejecuta estos trabajos con una inversión de unos 234.000 euros. Las actuaciones se centran en la reparación integral de calles, acerados, plazas y limpieza de solares. Una apuesta que ha tenido el gobierno municipal, junto con Ganemos Jerez, implementar una inversión importante que hacía décadas que ningún gobierno municipal atendía a este barrio y que nos sentimos muy orgullosos de atender las demandas de los vecinos. El proyecto contempla igualmente la instalación entre la avenida Hermano Adrián y la calle Fray Pedro Egiziaco de un parque infantil, una zona biosaludable y una pista multifuncional deportiva. También se ejecutará un nuevo muro en la calle Doctor Girón Segura, situada al sur de la barriada, junto al reasfaltado de la calle Doctor Girón, entre otras tareas de adecentamiento. La delegada de Vivienda Seguimos, Ana Erika Ramos, ha mantenido un encuentro con la Asociación de Vecinos, la Fraternidad de la Constancia, para prestar una vez más todo el asesoramiento municipal en el proceso de rehabilitación de viviendas dentro del convenio suscrito por Ayuntamiento, Junta y Gobierno Central, firmado el pasado mes de octubre. La delegada ha recordado a la Asociación de Vecinos que el Ayuntamiento tiene presupuestada su aportación a esta rehabilitación, que es de 250.000 euros. Ana Erika Ramos ha agradecido a la Asociación su trabajo y esfuerzo durante tantos años para alcanzar una reivindicación histórica que debe culminarse dentro de la actual normativa estatal y andaluza. Desde la Asociación Vecinal, Loli Dueñas ha señalado que la delegada les ha informado del nuevo proyecto que viene en camino y esperan que se publique pronto la orden de las subvenciones en el BOJA porque los vecinos, ha dicho, están ya un poco agobiados y necesitan saber cuándo se van a rehabilitar los bloques, un total de 11 y 88 viviendas. Jerez contará con un segundo tren Alvia en la línea que conecta nuestra ciudad con Madrid. Así se lo ha comunicado Renfe al Ayuntamiento durante un encuentro en el que también ha estado presente ORECA y el clúster Destino Jerez para hablar de turismo. Renfe pondrá en marcha un segundo tren Alvia para conectar Jerez con Madrid a partir de este jueves. Esto permitirá disponer de cuatro trenes diarios, dos por cada sentido, con una oferta diaria de 1.200 plazas. El anuncio ha sido realizado por el gerente de Servicio Público del Sur de Renfe, Francisco Arteaga, durante la reunión que ha mantenido con la delegada municipal de turismo, Isabel Gallardo. Jerez tenemos una ciudad donde tiene una movilidad importante, sobre todo en este periodo estacional, y por tanto estamos dispuestos a ir recuperando esa oferta y recuperando la confianza de los viajeros. Pues no tengo la menor duda que va a haber una colaboración total con esta ciudad, porque es que además esta ciudad es un enclave importantísimo. En esta reunión han estado también presentes el responsable de la patrona LORECA, Antonio de María Ceballos, así como la delegada del clúster Destino Jerez, Isabel Dómez. Ambos han mostrado su satisfacción por el refuerzo de las conexiones con la capital de España, a la vez que han pedido más trenes por el aumento del turismo nacional este verano. Cádiz es un destino de lujo, un destino con una oferta amplísima, y que precisamente en este tiempo difícil donde el turismo no va a salir, sino que va a ser muy nacional, creo que es una gran oportunidad. Y agradecemos ese tren nuevo que se ha puesto, porque además es curioso que el anterior tren había que ir a Madrid a las cinco y pico de la tarde, y volver a las once de la mañana. Tanto LORECA como el clúster han destacado los más de 900.000 viajeros que eligieron el tren como medio principal de transporte el año pasado. En cuanto a la llegada del APLO, el AVE Low Coast, Renfe no descarta establecer en un futuro una conexión entre nuestra provincia y Madrid. El Partido Popular afirma que Jerez necesita tener la oficina de turismo abierta los siete días de la semana, mañana y tarde. El portavoz local de los populares, Antonio Saldaña, propone al ayuntamiento la firma de un convenio con el sector turístico para que la ciudad tenga una oficina acorde. En este sentido, afirma que no tiene sentido gastar dinero en promoción y publicidad para captar turistas cuando no existe partida alguna para atenderlos en un horario lógico. El Popular insiste en la ineficacia del gobierno local en busca de una solución que permita a la oficina del Arenal estar abierta las tardes y fines de semana. En relación a este asunto, el PSOE recuerda que la vuelta a la normalidad de la oficina municipal de turismo es un paso más en la estrategia de apoyo al sector del gobierno local en Jerez, en un año especialmente difícil, dice, por la pandemia. En ese sentido, afirma que se trabaja en diferentes direcciones, desde la transversalidad y la colaboración con los agentes turísticos. Todo ello mientras la derecha local, señalan los socialistas, enfanga a la proyección turística cuando lo imprescindible ahora es la colaboración institucional y los mensajes positivos dicen de lo bueno que tiene la ciudad. Del mismo modo, recuerdan al PP que las oficinas de turismo de la Junta de Andalucía en Jerez por el momento no existen mientras el gobierno de Moreno Bonilla sigue en silencio. Por todo, piden a los populares que abandonen su afán partidista y críticas destructivas. Los alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida de Andalucía se manifestaron este martes a las puertas del Parlamento Andaluz en protesta por los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Para esta formación de izquierdas, dichos planes están hechos sobre la voluntad de los ayuntamientos y de los ciudadanos de cada pueblo y ciudad andaluces. No entienden cómo en la situación de crisis que se vive actualmente a raíz de la pandemia provocada por el coronavirus se llama extraordinario a lo que debiera ser, indican, ordinario. Además, añaden, los mencionados planes recortan los dineros que estaban recibiendo los ayuntamientos para la contratación de personas en paro. Nosotros no entendemos cómo puede haber una situación extraordinaria de crisis sanitaria que conlleva que está ya una crisis económica que se le llame extraordinario a lo que es o no. No es un plan extraordinario de empleo, es un plan que además recorta los dineros que estábamos recibiendo los ayuntamientos para aliviar las dificultades de las personas que viven en nuestro municipio. Pues el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Jerez, Manuel Méndez, se ha referido también a estos planes de empleo. Plan AIRE ha declarado que es muy fácil tratar de ocultar la incapacidad como gobernante echándole la culpa a otro respecto al acuerdo firmado por el gobierno socialista de Mamen Sánchez en el que manifiesta que el plan AIRE no se adecua a la realidad que vive el ayuntamiento de Jerez, además de acusar a la Junta de Andalucía de falta de sensibilidad y desinterés a la hora de atender las demandas de los municipios. En este sentido, el portavoz de la formación naranja ha indicado que no es de recibo que se diga que son inasumibles las condiciones de cofinanciación del plan AIRE, ya que este plan lo que establece son incentivos para la contratación y no el total de los costes de las mismas. Y Jerez no se puede permitir perder lo que es más empleo. Entonces, a pesar de que haya una disminución del 31% de las contrataciones previstas, que entendemos que si se hubiera hecho una reorganización de las contrataciones, se hubiera salvado algún contrato más. Estamos comprometidos con el empleo. Creemos que, aunque tiene un carácter asistencial, no lo podemos dejar perder. El Festival de Músicas Improvisadas seguimos. MIMA regresa un año más a la ciudad en este verano de 2020 y lo hace con una programación de lo más variada y sugerente y con una variedad de estilos capaz de convocar a los más diversos públicos. Jazz, tango o flamenco serán algunos de los tipos de música que sonarán todos los miércoles del mes de julio en los claustros de Santo Domingo. Este miércoles abre el telón el tango argentino que llega de la mano, o mejor dicho, del bandoneón y la voz de Melchor Campuzano, que acompañado de Daniel Guiraudo a la guitarra y Alfonso Fernández al contrabajo, nos acercará especialmente a las canciones de Gardel o las composiciones del mar platense Piazzolla. Ismael Jordi, una de las voces líricas más destacadas de nuestro país, se subirá esta noche a las tablas del Teatro Real de Madrid para representar la traviata. El tenor jerezano, que celebra sus 20 años de carrera profesional, se muestra muy ilusionado con volver a actuar después de la pandemia. Lo hace dando vida al personaje de Alfredo en seis representaciones a lo largo de este mes de julio. Se trata de la única ópera de Verdi y que está basada en la Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Desde aquí le deseamos, sin duda, toda clase de éxitos. Y en tiempo para el deporte les contamos ya que la alcaldesa Mamén Sánchez ha conocido que el gobierno de España va a declarar acontecimiento de excepcional interés público la Fórmula 1 en España. Por ello pedirá que se pida también dicha declaración para los grandes premios de motociclismo, entre ellos los de Jerez. Bueno, hemos tenido conocimiento que el gobierno de España va a declarar acontecimientos de excepcional interés público el campeonato de la Fórmula 1 en España. Y, bueno, lo que estamos haciendo es poniéndonos en contacto con las comunidades autónomas de Valencia, de Aragón, para que entre todos podamos pedir también que se valore la declaración de los grandes premios de motociclismo, y entre ellos el de Jerez, como ese acontecimiento de excepcional interés público. Seguimos. El delegado de Deportes, Jesús Alba, ha mostrado el apoyo del gobierno local al Jerez Deportivo Fútbol Club en la visita que realizó junto al presidente del club, Rafael Coca, a la primera plantilla cuando se ejercitaba en el campo Pepe Rabelo con vistas al playoff de ascenso a segunda B. Alba subrayó la importancia que tendría para la ciudad ascender tanto en lo deportivo como en lo económico, mientras que el presidente efecista destacó las buenas relaciones existentes con el ayuntamiento que les hace ver el futuro de manera halagüeña. El ayuntamiento oferta 761 plazas de actividades deportivas no acuáticas, llamadas también en seco, para la temporada 2020-2021 en el Palacio de Deportes y en los polideportivos Veguita y Ruiz Mateos. Para cumplir con el protocolo de distancia de seguridad, este año se ofrecerán menos plazas. Las actividades a elegir son tonificación funcional, pilates, gimnasia rítmica, cárate, defensa personal, psicomotricidad, aeróbic y baile latino. Este miércoles 8 de julio comienza el proceso de inscripción, mientras que la entrega de las preinscripciones será hasta el día 17. Las actividades darán comienzo el 15 de septiembre. Y vamos ahora con el Jerez Industrial que confirmó anoche la renovación por un año de su entrenador Juanjo Durán. El club ha informado en un comunicado que el excelente trabajo del jerezano y su cuerpo técnico esta temporada ha sido aval suficiente para que continuase. Como datos sirvan los números importantes conseguidos en Primera Andaluza donde mantuvo al equipo una vuelta entera sin perder, sumando 17 partidos invictos. Esta buena noticia será para él sin duda un incentivo más para afrontar el partido de playoff de ascenso del próximo domingo. Vamos a conocer ya la previsión del tiempo. Este miércoles ya no hay avisos meteorológicos en la provincia. Un día en el que ha amanecido con cielos poco nubosos e intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas que bajan salvo en el estrecho donde permanecen sin cambios. Soplan hoy vientos de componentes en el litoral mediterráneo, variables flojos en el resto, tendiendo a sur o suroeste y aumentando. Para mañana jueves tendremos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas en descenso salvo las mínimas que se encuentran sin cambios en el litoral. Soplarán vientos de poniente. En Jerez los termómetros se situarán entre los 30 grados de máxima y los 18 de mínima. Pero siempre teniendo en cuenta que el termómetro estará sobre o por encima de los 30 grados. Señoras y señores lo dejamos aquí. Gracias por la atención prestada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!